Un representante del Vaticano condenó el suicidio asistido de una estadounidense que sufría de cáncer terminal. El suicidio asistido el sábado en Estados Unidos de una joven de 29 años con cáncer terminal desató debates sobre la muerte digna en todo el mundo y también la condena desde el Vaticano. Este martes el presidente de la Academia Pontificia para la Vida, Monseñor Carrasco de Paula, calificó el gesto de absurdo. Nosotros no juzgamos a las personas, pero el gesto en sí hay que condenarlo, aseguró. Esa mujer creía que iba a morir de manera digna, pero eso es un error. Suicidarse nunca es bueno, es algo malo, agregó. Carrasco de Paula es el único representante del Vaticano que hasta el momento ha comentado la muerte por suicidio de Brittany Maynard, apoyándose en las leyes del estado de Oregón luego de que se le diagnosticara un cáncer terminal.